¡Suscríbete! 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 ¿Querés uno? ¡Bueno! ¡Está medio tío! ¡Los fríos! Pero se envió poco. ¿Cómo estás? Está medio tibiosón, ¿no? No, está bastante bien. ¿Vos me habéis cargador tipo C, o no? ¿Cargador? ¿Tipo C? No traje. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Chévalo, chévalo! ¡Chévalo, chévalo, chévalo! ¡Chévalo, chévalo, chévalo, chévalo! ¡Cámbiala, cámbiala! ¡Arco! ¡Bien, Matías! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Derrante! ¡Derrante! ¡Dale, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, Guido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aca! ¡Vamos! 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 ¡Azolo! ¡Azolo! No, no, que le hice a ayer, no me toqué porque es la última vez que me tocaron, porque me hice dos a cinco años, me quedó como loco, me quedó como loco, me quedó como la risa. Gracias. 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 Abierto. Sí. Dale, dale. Poní, vení, vení. ¡Bien! 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 ¡Para abajo! Acá, 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 acúbate, 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 acúbate. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Bate, bate! ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Ojos ahí a medio! ¡Digo, en el medio! ¡Cábanlo, cambio! ¡Falde! ¡Vamos! ¡Bien, Pate, hoy! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Cábanlo, cábanlo! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Cábanlo! 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 P Double P aguas P P D Juntate Mati. Próxima. Próxima. Mati. 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 Próxima. no hay pa' que lo que nunca pasó por ninguna mástera la ahí con mi empedo tendría que apuntar ya, no? no, 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 ahora voy a apuntar, no sé si la apuesta pero no, acá, 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 acá... ¡Cigala! ¿La ahí con un tío? ¡Ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Cigala! 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 No, no, no... ¡Cigala! ¡Cigala! No, tendría que haber vencido... ¡Cigala! ¡Cigala! No, no! No, no, no... No! No, 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 no... No es que estaba pasando... ...en mi empedo... Aps... ¡Cigal! 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 ...Qué? ¡Para chico! ¡La uno se grabó así lo que estás muriendo! Esta se graba. 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 esta se graba.